y estamos aquí con el señor jesús gómez me dijo verdad es la única persona que vive aquí y ahí se pueden ver más casos estábamos a una vuelta por las casas lo agarramos trabajando y anda fumigando anda fumigando cuánto tiempo tiene que sembró oiga unos ocho días un poquito más de ocho días y ya salió la milpa que sembró mil de maíz y calabaza y frijol en el mismo en la misma parcela parcela nada más que la pasen bien todos que vivamos en paz desde aquí desde fuentes dijimos que era jalpa zacatecas todavía todavía es jalpa más o menos son tan los linderos con ochitlán usted que conoce hay el puro bordo ya para ellos ya para ellos no chistlán no pues muchas gracias vamos a ver si podemos lavar algo desde el arroyito aquí también está todo aterrado mire está todo aterrado ahí se ve que había una alacena una pequeña alacena y lo que era el techo antes mire esos troncones de madera y eso era el techo las viguetas las viguetas vamos a ver qué más encontramos por este lado pues está esta finca que tiene puerta una puerta de de metro y medio y pues bueno aquí si está cerrado aquí no ni cómo entrar verdad entonces allá vemos fincas y bueno que están en mejores condiciones de que lado algunas fincas que están en mejores condiciones y como dijo don jesús hay algunas que que viene la gente y las ha arreglado y por eso están de pie y aquí ya se ve mejor ya se ve mucho mejor este arroyo mire mire nada más lo que nos regala la naturaleza en esto en esta temporada de agua ahí se ve mucho mucho mejor y pues para acá sigue mire ahí sigue el arroyo para abajo pero vean nada más que chulada cuánto tiempo sin ver esto dígame usted cuánto tiempo tiene sin ver esto yo tenía muchísimos muchísimos años que no miraba esto así claro que el año pasado al antepasado si miramos los arroyos correr y pues bueno mi raza ya llegamos a la comunidad de fuentes aquí en fuentes todavía es jalpa zacatecas ya veo algunas casas ya en ruinas ya las puras tapias y estamos aquí con el señor jesús gómez me dijo verdad el único que vive aquí la única persona que vive aquí y ahí se pueden ver más casos ahorita vamos a dar una vuelta por las casas lo agarramos trabajando anda fumigando anda fumigando cuánto tiempo tiene que sembró oiga unos ocho días un poquito más poquito más de ocho días y ya salió la milpa la milpa que sembró mil maíz calabaza maíz calabaza y frijol y frijol en el mismo lugar en el mismo en la misma parcela parcela ándele oiga cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí pues ya pues ya 65 66 años o sea aquí nació aquí nací prácticamente aquí nació aquí nací ándele este y usted fue a la escuela alguna vez sí fuimos a la escuela aquí cuántos días bueno aquí había una escuela de conafe hace muchos años ¿no? pues era federal primero era federal sí era federal había mucha gente aquí ¿oh sí? muchos sí con familias familias grandes o sea que esta comunidad antes estaba muy habitada estaba muy habitada pero había como unos 100 habitantes 100 habitantes ajá tenían escuela pues como cuando yo ya estaba chico empezó la escuela ahí tenía yo como unos 10 años unos 10 años cuando empezó la escuela 10 años sí cuando ya vino el gobierno federal hice un salón aquí y ahí para acá hubo como 3 o 4 años de clases 3 o 4 años de clases sí luego cerraron el salón por problemas problemas entre la comunidad o con el gobierno no la comunidad el gobierno también el profesor antes lo que hacían era lo que mandaban ellos lo que se hacía entonces de la escuela federal la hicieron a una escuela comunitaria del CONAFE el CONAFE sí después órale y aquí venía la gente de qué comunidades de allá Salto se llama Salto atrás del cerro ese y acá de Salcipuedes venían los Salcipuedes Salcipuedes y el cerro Pelón como usted dice y el cerro Pelón Salcipuedes es una comunidad sí era era una comunidad ahí ya no hay gente no hay gente la leonera desde allá venía la gente desde la leonera los alumnos órale arriba de la sierra aquella allá también había muchos y desde allá venía órale Salcipuedes era una comunidad había mucha gente ahí no eran poquitos eran poquitos pero había gente regada por todos lados por aquel lado por esos rumbos órale había otras comunidades hacían el patrocinio el respaldo oh entonces había mucha comunidad por acá y de hecho ya no hay nada ya o sea lo que queda de fuentes y nada más usted yo y los vecinos aquí que vienen a ver sus animales nomás nomás pues de aquí ya prácticamente todo quedó solo todo ándele bueno hasta qué año qué año cursó usted de escuela tres años y de allí me quedé pero si alcanzó se aprendió a leer a escribir a sumar a sumar a multiplicar ajá como quiera ya es ventaja ya aprendió algo ¿verdad? sí a lo mejor ya está se me olvidó ahí está la cosa oiga y después de esos tres años que estudió que se dedicó al campo nomás al campo la ganadería poquitos animales y su familia su papá su mamá ya ellos ya murieron pero en ese entonces todavía vivían todavía vivían todos todavía vivían todos trabajaban igual en el campo todos igual en el campo así ya todos se casaron ya se fueron de aquí todos se casaron y se fueron y usted no se casó no no me he casado todavía no no me animó 65 años y no se animó no me animó ¿cómo le hace usted para vivir aquí para sobrevivir? ¿de qué vive? nomás de lo que cosecha ¿o cómo le hace? pues de lo que cosecha saco para comer pues los animales algo saco para lo económico para lo económico sí y nos ayudan a veces de por allá del norte ya tenemos familiares ajá nos ayudan y ya con eso lo hacemos no muy en abundancia pero ahí está uno viviendo para sobrevivir dijo aquel para sobrevivir está uno sobreviviendo ¿verdad? ándale entonces ¿cuántos hermanos tuvo usted? pues éramos 14 14 más que uno se murió quedamos 13 quedaron 13 y ahorita en la actualidad ¿cuántos viven? ya murieron dos entonces seríamos 11 quedan 11 y todos se casaron menos usted no pues con otros dos que están igual otros dos que también y ya también ya grandes ya grandes ya todos estamos viejos oh ándale y aquí viven los tres pues pues en Estados Unidos vive uno allá vive uno el otro acá está en Jalpa está muy solo allá abajo ándale pues si quiere mandarle un saludo a esa persona que vi los que viven allá en el otro los que lo conocen porque lo van a ver saludo pues a los parientes allá no me animo a decir nombres no es que dígales para todos para que nadie se sienta para todos para que nadie se sienta sí porque luego se le olvida uno y se va a sentir y vienen los reclamos al cabo ya me conocen al cabo ya lo conocen entonces usted todo el tiempo cuando usted saca su cosechita es para usted o es para venderla no que vender es nomás para mí y los animales órale el arroyo se escucha que lleva mucha agua así está siempre o nada más ahorita que está lloviendo ahorita que está lloviendo usted como ve ahorita como va el temporal el temporal va muy bien ahorita un poquito cargadito de agua pero no le hace más vale que que haya que haya agua que quede de mojada algo queda y no de sequías como en años pasados como en años pasados verdad creo que ya este año ya llovió más que el año pasado si ya ya los tanques ya se llenaron aquí donde estaba la escuela oiga estaba aquí en un cerro que estaba más allá de este está atrás de una loma así está atrás de ese cerro y para subir para allá pues aquí así nomás que ya caminando caminando ya nomás están las ruinas ahí ya casi no se ve ándele cuántas casas quedan de pie oiga los hombres se pueden contar con una mano como tres tres nada más sí tres casas quedan de pie tres casas porque esas las han arreglado sí todo lo demás lo vamos a encontrar como estas tapias con esas tapias ya ándele sí no pues algo que nos quiera platicar una anécdota o algo que tenga que platicarnos que haya pasado por aquí nada más que la pasen bien todos que vivamos en paz es todo lo que más se necesita desde aquí desde Fuentes dijimos que era Jalpa, Zacatecas todavía todavía es Jalpa todavía es Jalpa más o menos dónde están los linderos con Ochislán usted qué conoce en el puro bordo de la sierra ahí al puro bordo el puro bordo ya para allá es Nochislán ya para allá es Nochislán sí ándele no pues muchas gracias vamos a ver si podemos grabar algo del arroyito de las fincas que quedan ahí de pie ándele y no sé si alcancemos hasta el Cerro Pelón si hay camino para allá no pues cuál camino tampoco solamente caminando solamente caminando hasta dónde llega el camino que está aquí oye este llega hasta una propiedad que está allá y ahí la brecha y por donde vivo yo vivo ahí enfrente para allá más está muy lodoso está muy lodoso mucho agua mucho olor no conviene meterse para allá pues pues no sé las motos qué tanto pueda pues se ha batallado un poquito pero vamos a ver qué podemos hacer desde aquí con el dron vamos a volar el avioncito y pues muchas gracias por sus minutitos ya que estuvimos aquí con don Jesús Gómez y pues muchas gracias ahora sí sígale chambeando está echando pesticida para el zacate para el zacate para que no se enyerbe ahí la milpa sí porque ya va aventajado ya está muchas gracias gracias a usted gracias a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a continuar aquí en la Comunidad de Fuentes, Jalpa, Zacatecas. Ya nada más vamos a mostrarles un poquito lo que es el arroyo. Ya lo que pudimos observar con el dron es lo que hay. Nos dice don Jesús que no tratemos de meternos con la moto porque hay mucho barro y no vamos a subir para allá, para aquel cerrito. Lo podemos intentar y quizá lo hagamos, ahorita vamos a ver, pero bueno, ya nos estamos despidiendo. Aquí tampoco parece que al parecer no hay luz eléctrica en este pueblito. Nos vemos Jesús. Muchas gracias. Vamos a caminar. Voy a cortar para cruzar la puerta. Y pues bueno, una vez que cruzamos la puerta, aquí vemos, aquí escuchamos cómo va bajando el arroyito. Mire, señal del buen temporal que hemos tenido en este año. Este año 2024, viene bajando el arroyito, bueno este es un pequeño arroyito, porque acá abajo está el arroyo más grande, acá abajo va a estar el arroyo más grande, también ya lo empezamos a escuchar y todavía se me hace que este arroyo que estamos viendo acá, todavía no es el grande. Esos son pequeños arroyos que se van juntando, miren, se van juntando, se van juntando, aquí le podemos, como le llaman la junta de los ríos, aquí va a ser la junta de los arroyos, porque aquí se juntan este arroyo que viene acá por este lado. Y acá viene el otro arroyito, por este otro lado, miren, y aquí se juntan, pero más abajo se juntan con el arroyo grande. Miren, ahí va el arroyo, aquí ya van los dos arroyos juntos. Y lo que les decía, miren, lo que podemos encontrar es las tapias nada más, las tapias ya de la comunidad, de lo que antes fue Fuentes, la comunidad de Fuentes, una comunidad muy, pero muy antigua. Las cercas de palos de palos de madera, palos de mezquite, con la que se dividía una casa y otra. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué vemos por acá, a ver qué encontramos por acá, mira, encontramos todo, puras tapes ya, puras tapes encontramos, y está muy mojado, está muy mojado por lo mismo que ha habido mucha lluvia, ha habido mucha lluvia y está muy mojado todo esto. Vamos a entrar, las puertas, chicas, miren, me llega al pescuezo, esta puerta me llega al pescuezo, al parecer aquí era la cocina, aquí era una cocina. Ahí está el horno, miren, ya también ya está, pues ya está todo, todo aterrado, puede ver que está todo aterrado. Es un petilito, es un petilito que se supone, se supone ese petilito debe de llegar más o menos a la cintura, a la cintura de las personas, más o menos aproximadamente, entre las piernas y la cintura de las personas, y pues ya vemos que está todo aterrado, la chimenea igual, ¿verdad? Entonces quiere decir que la puerta, miren, aquí tengo la puerta, si está, si está un poco altita, nada más que como está todo aterrado, pues por eso se nos hizo chiquita. Vámonos pues. Vamos a entrar acá por este lado. Aquí también está todo aterrado, miren, está todo aterrado, ahí se ve que había una alacena, una pequeña alacena. Y lo que era el techo antes, miren, esos troncones de madera, eso era el techo, las viguetas, las viguetas. Vamos a ver qué más encontramos por este lado. Pues esta, esta finca que tiene puerta, una puerta de metro y medio. Y pues bueno, aquí sí está cerrado, aquí no, ni cómo entrar, ¿verdad? Entonces, allá vemos fincas y bueno, que están en mejores condiciones de este lado. Algunas fincas que están en mejores condiciones, miren, como dijo don Jesús, hay algunas que viene la gente y las ha arreglado y por eso están de pie. Por allá vemos el arroyo, el arroyito, el arroyote, ese sí es el arroyo grande, mira. Es el arroyo grande, vamos a ver si podemos bajar hasta el arroyo. Y aquí está esta finca, oiga, al parecer, no sé, se ve, esta se ve muy alta, no sé, las ventanas también están altas, miren. Ahí están arriba las ventanas. Las puertas también están muy altas, no sé, a lo mejor esto qué sería, la capilla, o qué podría ser esto. Miren, porque miren, estas puertas sí están, no sé, muy altas y aparte son de cantera, son de cantera. Igual que los cimientos, también son de cantera los cimientos, vamos a entrar. Vamos a entrar con cuidado porque no voy a ver algún animal por aquí. Al parecer, miren, no, no, no sé qué, qué tipo de finca haya sido esta, pero ahí se vean las ventanas arriba. Aquí, que parece ser un cuartito, sí, es un cuartito chiquito. Ahí se ve que tenía villetas, como un segundo piso, como para un segundo piso, miren. Aquí más o menos. Eso es lo que estamos encontrando aquí, le digo, no sé, probablemente sería que alguna capilla. O no sé, no sé qué finca haya sido esto. Si se alcanza a ver la puerta grande, miren. El arco ahí arriba. Entre ladrillo y piedra. Vamos a entrar al otro lado, a ver qué se ve por el otro lado. Pues igual se ve como, no sé, como si fuera alguna bodega o algo así por el estilo. Se ve la casa grande. Esta no se ve que tenga algún cuartito, como un segundo piso, ¿no? No se ve eso, pero las ventanas sí se ven altas. ¿Qué medirá algunos? Seis metros de altura aproximadamente, cada barda. Seis metros de altura de puro adobe. De puro adobe, nada más la cimentación abajo, miren. Como le digo, y las puertas hechas de pura cantera. Pura cantera, están hechas las puertas. Y lo que escuchamos, pues es el arroyo. Es el arroyo, el arroyo grande, ese sí es el arroyo grande que está allá abajo. Ahora sí vamos a ver si, a ver si podemos llegar al arroyo. Y aquí termina el camino, mire. O sea, no termina el camino, ¿ya? Pero ahorita, como está el temporal, aquí viene el arroyito. Y el camino que traíamos de acá, mire. Llega aquí al arroyo. Ahorita con las crecidas que ha tenido el arroyo, pues no creo que es muy conveniente cruzar para allá. Acá, usted puede ver mucha piedra sobre el arroyo. De hecho, los arroyos ya traen mucha piedra. Pero bueno, como quiera, ya estamos aquí. Acá se escucha el arroyo grande. Acá se escucha el arroyo grande. Vamos a ver si podemos bajar. Para que lo puedan ver. Ahí se ve, mire. Ahí lo pueden ver, pero vamos a ver si lo podemos ver más de cerca. Vamos a intentar a ver por dónde está la bajada. Al parecer aquí hay una bajadita. Vamos a ver si podemos bajar por aquí. Y hasta dónde podemos bajar, ¿verdad? Y aquí ya se ve mejor. Ya se ve mucho mejor este arroyo, mire. Miren nada más. Lo que nos regala la naturaleza en esta temporada de aguas. Ahí se ve mucho, mucho mejor. Y pues para acá sigue, mire. Ahí sigue el arroyo para abajo. Pero vean nada más que chulada. ¿Cuánto tiempo sin ver esto? Dígame usted, ¿cuánto tiempo tiene sin ver esto? Yo tenía muchísimos, muchísimos años que no miraba esto así. Claro que del año pasado, el antepasado, sí miramos los arroyos correr. Pero no de esta manera. No de esta manera. Y qué bueno. Que el temporal se está poniendo bueno. Bueno, pues bueno, mi raza. Ya estuvimos aquí en la comunidad de Fuentes. En el municipio de Jalpa, Zacatecas. Y ya nos estamos despidiendo de todos ustedes. Los invitamos a que compartan, se suscriban. Den like. Y activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierda ningún video de El Core. Desde el sur de Zacatecas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!